Este es un nuevo video por el canal Manuel, ¿qué vamos a hacer hoy? Grabar El día de hoy nos vamos a quedar a dormir En un parque acuático Donde, no les voy a decir nombres Por problemas y esa madre De demandas, pero les voy a decir Que fue en el primer video donde salimos Vestidos de De princesas De bikini De bikini Aquí viene mi acompañante, el Dere El que salió en el video de Caminando a Pata Mire, bachi, nos quedamos En un 8, en un gasolinero, estacionamos el carro Allá Allá se ve el parque acuático Así que dejamos aquí el carro Por problemas de que si nos llegan a Llevar a Barandilla, pues el carro ya no se lo lleven Como la otra vez que pasó así Que nos agarraron en el puro carro Pleba, nos trajimos bolsas de dulces y agüitas Ahí nomás pa' los quequis Eh, 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 que trae gargón un viejo Eh, eh Eh, topo machetazo, loco no Tengo un video que pa' que te vayas Eh, eh, esto es mortal la garganta Eh, imagínate que se lo llevan a Barandilla Van a traer una grúa pa' él Eh, si Un revuelve Sin tonteras pa' yo nunca he estado en Barandilla, wey No, pero Tampoco durmiendo aquí, verdad En estas cosas La neta se siente una Una adrenalina perra, wey Pleba, a la gente que diga Que son falsos mis videos ¿Qué le puedes decir tú, Manuel? ¿Qué le puedes decir a la gente que dice Que son falsos nuestros videos? Que chinguen a su madre Le vaya, digamos Eh, entonces ¿Por dónde? Hay que rodearlo, wey La neta yo siento que Si lo rodeamos Por ahí si brincamos Aparte que está bien pelado brincarse Está a lo oscurito, pues Está todo derecho agachadizo Pero aquí se escucha la reja Es macizo, wey Está muy largo para rodarlo No sé si está bien largo Si está largo pa' O vamos y chequeamos allá Y si no nos gusta cómo está por allá Pues sí, si no podemos nos rezamos Sí, ya está ¿Esto, wey? Ah, bueno Sí Pleba, a la neta si nos metemos Va a estar bien difícil Para que nos encuentren, wey Porque La neta Sin flash No se miran nada, wey Porque todos venimos de negro No se miran nada, wey No se miran nada, wey No se miran nada, wey No, wey Ya estoy adentro y ahora me salgo No, wey Con flash, con flash ¿Por qué te acuerdas? Ya nos estamos metiendo plebadas Ele, pues no son pedreos Mírales, pues Esa chamarrita está en cara No me la vaya a romper Estamos en los tubuganes No metimos en los tubuganes ¿Qué vas, guache? Ey, aquí está bien para dormir, wey Pero aquí si pegan la vuelta Nos van a ver, wey Se va a escuchar No, vámonos más para allá Oye, la verga empaniquee Ya está Vámonos más para allá No le vamos a grabar mucho Porque nos pueden ver Adiós Guache, guaga Ahí hay Ahí hay algo como que Como que tiendas así Focos prendidos Como que Ahí hay gente durmiendo, wey ¿Dónde podemos dormir, wey? Si durmimos en los tubuganes, pa Por eso Ahí es donde está el excusado Para cura, wey Jálate Nos jalamos en los tubuganes Sí, sí, sí Ya, vamos subiendo los tubuganes La bestia Espérate, espérate También cocino, pa Es que plebes está fuera de servicio El parque acuático Porque Pues es invierno, pues Le sacaron el agua A las albercas y todo el pedo Así, chinga, sumar Hay que meterme Aquí nos metemos Pero un tubuganes Que no tenga mucha Este, este estaría Estos están gruesos, wey Estos están especiales, wey Pero allá es el excusado, pues Y estos son para Tirarte con salvavidas Hay que meternos a este Porque este casi no tiene bajada, wey Esto, esto tú puedes irte caminando Por lo grueso Como si vinieras del espacio, wey A ver, hay que meternos Sí, aquí, aquí ¡Suscríbete! Aquí, aquí, aquí Ahí que apícate Te me agarra mi agua Aquí está bien, güey Porque si nos quedamos en el fútbol Que si caiga el tobogán a la verga ¿Qué puede decir a la gente que nos mira? Porque ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores O no sé si cuando suba este video Lleguemos a los 100.000 ya El nariz de Dorito está chingando Chéopala Chéopala Que gracias Si llegamos a 100.000 en este video Le voy a dar gracias porque vamos a ser sin un pendejo Se cae, se cae Como fuiste a dejar al derecha ya al final No falta que el gordo se iba a ir rodando Para abajo en el tobogán Llegué a todos de corbata Y el de verga iba a rodar Calma, calma, calma Estábamos jugando, estábamos jugando Te extrañaba, la neta, te extrañábamos en los días Pero es que lo que usted no sabe es que yo ando con un hermano y lo de Alejandro Por eso me hice cuñado No creen que por mi hermana Ah, o sea que te gusta mi hermana de 8 años No, otra hermana que tiene Pedos, pedos Pedos de filo Tu cara sentía el primer lego de Casi Eh, plebe, la neta, aquí está bien a gusto para dormir La neta, y está fresco Y no cae sereno Plebada, no le vamos a grabar muchos de los toboganes de las albercas ahorita Vamos a esperar a que amanezca ¿Qué hora son güey? Son como las 9.22 Llegamos a las 8 y media No le vamos a grabar mucho hasta como a las 6 amanece más o menos No, la neta no recuerdo Y como a las 6 y media amanece para ir a grabar la neta y todo el pedo Así que sigan viendo Y muchas gracias por todo el apoyo que nos miran Y... Ahí está la gorda Calmado nariz, calmado No seas tan agresivo, gorda ¿Qué parece, qué parece, calcomonía? Para el gorila Para el calcomonía, tanto pegar No, ¿cuál va que? Yo vente Vente Ah, mordí el hocico, mordí la lengua Mira, mira, mira Eh, ¿qué quieres? No, 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 no meta mano ¿Cómo te quiero? No, yo pensaba que iba agarrar adulto No, no orquese con tu mamá Plebada, la gente se ofende porque dicen que le pego a Manuel, pero así nos llevamos No es cierto, no es cierto Ah, vente tú también, vente tú también No, ese no Mira, mira, pues Es que me cae gorda ese verga porque no aguanto un martillazo en la cabeza, güey ¿Cómo que no aguanto un martillazo en la cabeza? Corta, güey, corta, güey Ya, güey, ya, güey Ya cae En el moco Ya cae gorda Ya cae gorda Ya cae gorda, ya cae gorda Ya cae gorda, ya cae gorda Elmo quiere ser tu amigo Si, eh, ¿qué quiere la señora Puff? Eh, apaga eso, gorda, güey Dale, no cuen dinero Ahorita que lo saquen, yo quiero ver a la verga Eh, apagalo, apagalo ¿Qué, güey, quién lo traje? A esa ya, apagalo Le va, ya nos vamos a dormir ¿Qué horas son? Muestranle ahí A las 14 A las 40 y 12 Le va, ya nos vamos a dormir un ratillo En la madrugada le seguimos grabando Ahí andamos, saludazo Andas cagado, andas cagado Estoy cagado pura verga Te cambio, pues Te pego un machetazo en la frente Ando como perro chihuahueño Me da la temblorina, güey El plebe está haciendo mucho frío Qué grado estamos, güey La verdad es que fue a... 10 segundos, ¿tú? Yo estoy... Yo estoy a punto de pegarte un verga Y me está parando el corazón Trae frío, loco Nunca había visto ni pupotas Muestra así que este, güey Pones la verga en la cara No falta ver, güey Los plebadas son las 2 de la mañana No machi, güey La gente ya no aguanta el frío Ay, ¿tú crees que nosotros citamos? Sí Güey, me quiero dormir Guacha, te graba el tubo, güey Ve, güey De lo fresco que está, güey Guacha Peladísimo Verónica 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 Ya toca Ya toca Mira, guarda, se caiga Verónica Verónica Vuelve 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 Ven Verónica Vuelve Aquí estaba yo cuando llegábamos Vuelve 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 Pisa tu el escuince, güey Un nuj Un nuj Un nuj Esa chiquita fue el que tiró ahí Una arañona Mi especialidad a matarla ¿Estás cagando? Eres un macaco A usted le paró un murciélago en el pecho Cayó en los ojos No, no, no tiene nada No, no, no ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¿No corre, tío? Un perro, se pasó de verga No, güey, por donde nos metimos, sí, más me alcanzaban a la... No se va a poder, nos correteó un perro Y el perro siempre va a estar con el... Correteamos todo el play ¿Grabá al gordo mate? Subimos por todo esto Graba al gordo mate como viene Mira, ahí está, ahí está Pábala, pábala Graba al perro, güey Que sube, está así, guantú puta madre ¡Viene, viene, viene! ¿A mí es que ha puesto tu boca, güey? No, güey, hay que ir a dormirnos ya, güey, para otra parte Hay que buscar el... Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Es, güey, no malea, ya la forma de salir Se va a rebalazar Se va a rebalazar Se va a rebalazar No, ya se pegó un pergazo, ya no viene Este perro nos ha correteado todo el spray Es bien trucha, la neta Es bien trucha, güey Nomás aquí no ha sabido llegar Pegó una corrida como... Fue como un kilómetro porque le dimos la vuelta a todo el spray Ya ni lo que caminamos de punta a punta culiacas Es que los plebes se metieron al tobogán, va Sí, mono Por el agua Son las 3 de la mañana, plebe Y aquí seguimos Tenemos una obra aquí Tenemos una obra aquí Es que los guardias ya no nos van a ver, güey Pero el perro quiere jugar Pero no, imagínate, es bien inteligente No, no, a mí no, a mí no, a mí no No, no, a mí tampoco, a mí tampoco Tómate el rojo, tómate el mojo Tómate el mojo, tómate el mojo, tómate el mojo, güey Está culiando el perro, lo está culiando Está caliente Está caliente el perro Tiene una pesurriola, güey Quítamelo la merga, güey Quítate Está caliente el perro, güey Está caliente el perro, güey Bájate la merga, Alejandro, güey Bájate No te chingas tu madre, loco, no te hace nada Te va a mandar para el voladero, no, si se te sube arriba Yo no dije que me iba a bajar Ah, porque se queda hacia arriba solo por pendejo Yo te hice el paro, yo te hice el paro, güey Yo te hice el paro, güey Ya, calmado, campeón, calmado Yo te hice el paro, ¿por qué te ríe, güey? Me estás trozando Ey, ey, serio, serio Ey, me diste, me diste el tabú Bájate, ya, chil A mí me va a querer, a mí me va a querer, a mí me va a querer culiar a mí Bájate, ya no aguantamos el frío Tengo mucho frío, güey, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo estamos solucionando para no estar frío? ¿Qué? No, no, todo bien Ey, ¿cómo arrancaba ahí? Es este Las pendejos Johnny está dormido, güey Cállate, güey, no estoy dormido, güey Ya va a amanecer Pero ya no aguantamos, la neta Estamos temblando Güey, me tienen abrazado y así la mano Sigan viendo este video, pleba Y muchas gracias por todo el apoyo Ya llegó Ya voy No pude subir el gorro no, 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 no No vamos a hacer porque ya no aguantamos No se escucha Está haciendo un frio, pleb y lo voy para otro lado Me tiemblen la mano, ¿malse, Jess? Bueno, che, cómo me Corto, 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 corto Corto, 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 calcado, loco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pleba, muchas gracias por todo el apoyo. Suscríbanse, denle like y comenten dónde les gustaría que durmiéramos. Cumplimos aquí en el parque, güey. La neta, yo pensé que nos iban a cachar, güey. Si es con su hermana, mejor ahí dormimos. Güey, chifle, ya está amaneciendo. Enseñanle ahora qué horas son. ¿Quién tiene teléfono para enseñarles ahí? 6.15. Bueno, pleba, ahí nos guachamos. Ya saben que yo soy el Alejandro Furr. Y este es el Manuel Pompis. Este es el... Hacen ocho. Y este es el... Dere pa' allá. El Dere pa' allá. Y tu madre. Cara de pantelera. Eh, pichica de cebolla. Eh, es que su mamá hace tortillas cuadradas. Eh, la tuya. Eh, eh, tranquilo, bro. Tranquilo, bro. La tuya la atropea en los carros de estacionados. Sí, sí, ya. No, 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 no. ¿Tienes él? Bebé, ya nomás me salí y se me está quitando el frío, güey. ¿A ti no? Pues andabas como un perro chiva, güey. ¿Tú crees que me estás quitando? ¿Eh? ¿Tú crees que me quitó el frío? Eh, pareciamos viejitas. El aceite en el tobogán así la retorciéndonos a la vez. ¿Tú crees que se me quitó el frío como vengo? No, es que me parezca el chanatero, así como vienes tú, güey. Leve, no les recomiendo hacer este tipo de contenido. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Lo inventamos. Sé mejor. No, pero dile, dales una recomendación de que ellos no vengan. Nosotros lo hacemos porque venimos con un dios, con el presidente. Sí, si lo van a hacer, den crédito. No, esa mamá qué. Estos pendejos les van a caer el hocico. Y si vienen, saquen al perro del baño. Yo, Manuel, como presidente nacional del pan, les otorgo no venir a estos lugares. Porque yo soy el jefe y yo mando. Si quieren venir, díganme a mí y yo los acompaño. Porque si no, no la van a hacer, va. Si no, no la van a hacer. Que es para quien le estás pegando un guaguay, güey. A tu pájaro. Bueno, pues aquí estamos ya. Aquí andamos, pa. En el parque acuático. Eh, si no, miran. ¡Papale!